Definitivamente una cuarta dosis no es necesaria para las personas menores de 60 años mientras no exista evidencia científica. No hay en este momento ninguna referencia al respecto y lo único que hay es un llamado de atención del CDC de Atlanta que usted le puede poner una cuarta dosis a los mayores de 60 años y que tengan enfermedades inmunosupresoras. Por lo tanto, no nos preocupemos por una cuarta dosis, preocupémonos por lo que dije anteriormente, que tenemos un montón de gente sin un verdadero esquema. Así que la cuarta dosis, muy probablemente tengamos algunos estudios de aquí a un par de meses. No es importante en estos momentos. Si alguna institución decide aplicar una cuarta dosis, es bajo la responsabilidad de esa institución, pero la evidencia científica no muestra contundencia. Es más, los estudios indican que la cuarta dosis no eleva tanto los anticuerpos neutralizantes. Estamos a la espera de un estudio grande, que va a salir como en un mes, donde lo leí anteayer, están estudiando la cuarta dosis en países como Israel y otros que la han aplicado. Sin embargo, en este momento yo no la recomiendo, únicamente para los mayores de 60 años con enfermedad de inmunosupresión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!